Hoy quiero decirte 4 consecuencias de no tener relaciones sexuales o de vivir en abstinencia. Número 1. Se produce más estrés y más ansiedad. Y esto se produce porque no hay descarga de hormonas de nuestro cuerpo. Ejemplo, cuando tenemos relaciones sexuales vamos a liberar endorfinas y oxitocina, que tienen propiedades analgésicas y también que nos causa esa sensación de placer. Número 2. Va a haber disminución del deseo sexual. Y ahora te explico el por qué. Un ejemplo que te puedo dar para que lo entiendas. Cuando tú comes algo y te gusta, tú vas y lo vuelves a comer en otras ocasiones, pero tú le das a tu cuerpo. Y lo mismo sucede con el deseo sexual. El momento en que tú tienes relaciones sexuales y tú no alimentas esto, pues el cuerpo va a entender de que ya no le vas a dar esto. Entonces, él va haciendo la función de ir apagando ese deseo sexual. Número 3. Va a haber pérdida de tono y atrofia vaginal en las mujeres. Y esto se da muy fácil. Ejemplo que te doy. Cuando tú no ejercitas tu bíceps, ¿qué va a pasar? Se va a atrofiar. Entonces, tienes que ejercitarlo. Y lo mismo sucede con las mujeres. Y número 4. Hay mayor riesgo de disfunción eréctil. Cuanto menos frecuente son las eyaculaciones, más riesgo de una disfunción eréctil. Espero que estos datos te hayan servido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!